Yo creo que estamos frente a uno de los discursos presidenciales más aburridos de la historia. Estamos ya listos con nuestro primer invitado desde el Cusco para todo el país y el mundo, con el economista Iván Hurtado, economista, analista político y por supuesto un colaborador nuestro. ¿Cómo estás Iván? Muy buenas tardes, bienvenido. Helio, muy buenas tardes, gracias por la invitación, felices fiestas patrias para ti y para todos los peruanos. Creo que más allá de la difícil coyuntura política que viene viviendo nuestro país, ya durante bastante tiempo tenemos suficientes razones todavía para celebrar el aniversario de nuestro país y siempre mirar el futuro con optimismo porque son más las cosas que nos unen que las cosas que nos desunen. Bien, Iván, con sinceridad, ¿has podido escuchar el íntegro del mensaje de Dina Boluarte? La palabra clave es sinceridad. Yo creo que estamos frente a uno de los discursos presidenciales más aburridos de la historia. Sí he podido leer en realidad el discurso porque tuve la oportunidad de acceder al texto previamente, pero la presentación fue pero tan aburrida y con pocos anuncios relevantes que creo que es prácticamente imposible que una persona le pueda dedicar tres horas a escuchar este discurso. Pocos anuncios relevantes en realidad porque ha estado cargado, repleto de anuncios y ya quisiéramos que al menos un 5% de todo lo que ha dicho se cumpla, porque de eso se trata. O sea, la señora Dina Boluarte, presidente de la República, creo que tiene un exceso de optimismo, finalmente, lo que podría convertirse en demagogia. Bueno, en realidad hay dos maneras de presentar las cosas. Es un listado grande de pretensiones o de aspiraciones que pueda tener su gobierno y otros mostrarlo desde ejes estratégicos claramente identificables. En realidad lo que ha hecho la presidenta Dina Boluarte es un listado de ocurrencias, diría yo, que han salido seguramente en el debate en el Consejo de Ministros. Pero muchas de esas cosas que en realidad muchas no se pueden hacer en el periodo que a ella le toca gobernar. En realidad creo que simplemente es un mensaje a la nación que busca tapar la ausencia de una visión estratégica de lo que se tiene que hacer con el país. Y es importante, Elio, contextualizar lo que viene ocurriendo con el gobierno socialista de la señora Dina Boluarte. Y es que no tiene norte estratégico. ¿Por qué? Porque la dedicación que ella tiene desde que ha asumido, es más, y eso se refleja en la composición de su gabinete de ministros con el señor Otaro a la cabeza, es más, un gobierno de supervivencia. Es decir, ella día a día lo que está buscando es llegar al día siguiente. Es decir, no cometer errores, sobrevivir. Entonces eso impide realmente que pueda armar un equipo y tener una visión estratégica de qué hacer con el país en los próximos años. Al Cusco, ¿qué le ha tocado? Porque todos, me imagino a nivel regional, desde sus ciudades, desde sus distritos, desde sus tierras, siempre esperan que la presidenta de la República o el presidente, según sea el caso, porque esto es un ejercicio de todos los años, mencione el nombre de tu lugar. En el Cusco estábamos esperando lo propio. ¿Qué has podido rescatar de ello? Porque ha hablado de proyectos, ha dado algunos detalles ahí, pero no ha mencionado casi a nuestra región. Bueno, en realidad, a pesar de lo extenso del mensaje presidencial, creo que ha quedado corto en obras importantes de infraestructura o proyectos que piensa impulsar o proponerle al país en regiones específicas de tanta importancia como la nuestra. Lo más cercano creo que es el anuncio que se ha hecho de la construcción de un aeropuerto en el Brahim. Todos sabemos que el Cusco tiene una porción en el Brahim, el territorio, y que sinceramente es lo más cercano que veo, porque más allá de eso, la región en Cusco, que a pesar de ser una de las regiones más importantes del país, creo que ha brillado por su ausencia en el mensaje presidencial. ¿Ha hablado de una petroquímica en el sur, así, de manera general? Claro, este ya es un proyecto que involucra a muchas regiones y como tú bien has indicado, a varias regiones del país. Sin embargo, cuando uno analiza el horizonte de trabajo que requiere y el esfuerzo y capacidad que requiere un proyecto de esta envergadura, es evidente que el tiempo le va a quedar bastante corto. Por eso es que yo decía que en muchos casos el mensaje presidencial hasta parece una lista de ocurrencias, no parecen en realidad proyectos estructurados que hayan sido debidamente meditados y analizados antes de ser anunciados, sino simplemente se han reunido en una mesa y han dicho, ¿qué le proponemos al sur? Y dijeron, algo ocurrente va a ser seguramente esto de la petroquímica. Pero para ello, y para que sea serio, eso tiene que tener estudios de viabilidad, o por lo menos estudios previos que permitan proponerle eso al país, y eso evidentemente no existe. Y el plazo de gobierno, el horizonte que tiene, hace que eso sea una medida en realidad ocurrente que nos plantea la Presidenta de la República con muy poca viabilidad. Ahora, ha mencionado uno de sus programas, el denominado Compunche Perú, y lo ha mencionado en todos sus discursos. Y esto nació justamente con su periodo, ¿no? Compunche Perú. Yo recuerdo mucho a Otaro dando información acerca de esto. ¿Realmente existe con la fuerza y la potencia que requiere un programa que abarca varios sectores? ¿Existe o es solamente una denominación más con la que pretenderían, pues, engañarnos? Bueno, en realidad Compunche Perú sí es una propuesta de este gobierno, y lo que busca es abordar de manera multisectorial la reactivación económica y social del país, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve la composición del gabinete ministerial y la fuerza que tienen los principales cuadros dentro del gabinete, dentro de ello, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que ve es que no tienen fuerza. Y al no tener ellos fuerza, en realidad esto termina siendo una etiqueta vacía. Me recuerda mucho a esta idea de la segunda reforma agraria que se lanzó durante el gobierno de Pedro Castillo, que se lanzó con bombos y platillos, mucha prensa seguramente atrás de ello, pero cuando uno miraba el fondo no había absolutamente nada. Claro, parece todo muy... Mucho cascarón, ¿no? Ajá, muy vacío. Termina siendo así. Cuando uno ve, por ejemplo, las declaraciones que ha tenido el ministro de Economía de este gobierno, se ve mucho optimismo, pero cuando uno analiza el fondo de las iniciativas, no existe. Entonces termina siendo gente que... o declaraciones a la prensa que tienen una etiqueta pero que tienen muy poco contenido o escasa capacidad de hacer realidad lo que proponen. Entonces eso es muy preocupante porque eso implica que tienen que mejorar los cuadros principales de este gobierno y ahí pues los ministerios clave son muy importantes y desafortunadamente no parece ser la prioridad de este gobierno. Ahora, en el tema social, ¿no? Sabemos que hay una calma tensa, digamos, en nuestra región porque en Lima, entiendo, se vienen desarrollando marchas y protestas, ¿no? Pero aquí, aquí en el Cusco, estamos con una situación de incertidumbre. Ella ha iniciado su discurso pidiendo perdón. ¿Esto en qué medida resulta ayuda, no? Para que puedan tenderse algunos lazos que realmente son necesarios. Creo que a nivel de mensaje político es muy importante pedir perdón a nombre del Estado por los hechos que han ocurrido pues desde que ella ha subido el gobierno. En realidad no sé si directamente responsabilidad de ella porque hay que entender también que eso viene de un proceso atrás que tiene que ver con las huestes y voy a llamarlo así que tenía el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Es importante que ella haga un balance y una autocrítica y que pida perdón al país porque ninguna democracia que se presta puede admitir pues 70 muertos en una manifestación de esta naturaleza, ¿no? Es importante. Sin embargo, también tenemos que analizar que la palabra no es suficiente. Esto tendría que haberse reflejado también en hechos. Y hay que entender que, por ejemplo, el rol del primer ministro, el señor Otárola, fue fundamentalmente el rol de contener esas manifestaciones populares que se dieron luego de la caída del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, esa etapa, esa primera etapa del gobierno ya concluyó. Tuvo un saldo y tuvo un resultado con ganadores y vencedores en el mundo político, pero ya es necesario que dé paso a una segunda etapa de su gobierno donde realmente tenga que gobernar. Y eso implica, ya no en las palabras, sino en los hechos, una recomposición del gabinete ministerial por gente que sea capaz de darle un norte estratégico a su gestión que en este momento no está ocurriendo. El señor Otárola, su mayor contribución seguramente será pues la pacificación a balazos del país, ¿no? Sin embargo, cuando uno busca objetivos estratégicos como lograr una educación de calidad, una salud de calidad, mejorar la infraestructura, la seguridad y otros, se requieren otras capacidades. Entonces, más importante que el gesto político de pedir perdón es realmente mostrar hechos concretos que nos muestre al país que es un gobierno que tiene capacidad de reflexión y que tiene un norte estratégico para nuestro país. Eso desafortunadamente no se ve. O sea, ¿este gesto crees que no sirva de mucho para con el Cusco, digamos, en nuestra realidad, viendo de repente, no sé, una reconciliación? Yo creo que más que solo las palabras es necesario ver hechos, ¿no? Y el liderazgo del señor Otárola en este gabinete hace prácticamente imposible que exista un diálogo siquiera con las principales autoridades democráticas debidamente elegidas. Es algo que yo no recordaba en mucho tiempo, que gobernadores regionales no quieran conversar con el presidente de la República, alcaldes que no quieran ser fotografiados con el presidente de la República. Y eso es algo que se está dando en este momento. Y obviamente el interlocutor que tiene que articular estas fuerzas es el presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, pero él es el principal personaje cuestionado por este proceder. Entonces, más allá de las disculpas que seguramente se reconocen, es importante que esto tenga hechos concretos que respalden ese discurso. Y esos hechos no se han dado. Como dije hace un instante, es importante renovar cuadros ante el gabinete, los más importantes que le den oxígeno a este gobierno y una visión estratégica al país. Eso desafortunadamente no se ha dado. Aquí algunos sectores todavía plantean algo, que es el adelanto de elecciones. Algunos de repente, un tanto desorientados, decían, ojalá Dina Boluarte vuelva a hablar de un adelanto de elecciones, pero eso no ha ocurrido. Eso no ha pasado. ¿Queda zanjado ya ese tema? ¿Nos hacemos ya la idea de que esto basta el 2026? La democracia del siglo XXI en los diferentes países no puede ir alejado de la palabra institucional. Entonces nosotros vivimos en una democracia institucional y eso implica cumplir con las reglas establecidas en la Constitución. Entonces desafortunadamente, para quienes quieren el adelanto de elecciones, en este momento no existen los consensos políticos en el Parlamento para llevar adelante este adelanto de elecciones. Y eso es algo que se ve incluso desde el momento en que se pedía el retiro de Pedro Castillo como presidente. La composición de fuerzas en el Parlamento hace prácticamente eso inviable. Y la única salida que encontraríamos es la renuncia de la señora Dina Boluarte, que podría forzar ese camino. Sin embargo, a la luz de lo que ha ocurrido desde que ella ha asumido, incluso desde el momento de la juramentación, vemos que eso es imposible, porque ella en el momento uno ha juramentado hasta el año 2026. Y luego de todo el proceso social violento que se ha dado en nuestro país, ella se ha mantenido firme. Entonces es muy poco probable que ella vaya a renunciar para forzar un adelanto de elecciones. Y en el Parlamento no existe la composición de fuerzas necesarias para llevar adelante este proceso. Entonces esto, nos guste o no nos guste, nos lleva a pensar que ella se va a quedar hasta el año 2026, salvo que ocurran hechos realmente graves que forcen una serie de su presidencia. Ahora, en líneas generales, si tuvieras que calificar, ¿te deja satisfecho el mensaje a la nación de Dina Boluarte? Bueno, a mí en líneas generales del 1 al 20 yo le pondría un 07. Lamentablemente nosotros estamos viviendo las consecuencias de una mala elección en el proceso electoral anterior. democrático sí, porque los peruanos votamos por esta alternativa, pero el gobierno socialista de la señora Dina Boluarte, que es la continuación del gobierno socialista, también es el Pedro Castillo, es evidente que no tienen pues una propuesta política para nuestro país y que lamentablemente lo han llevado nuestro país a esta situación bastante realmente insatisfactoria, que lo único que vemos día a día es cómo la situación económica de todos los peruanos pues se está deteriorando y un Estado que no tiene capacidad de respuesta ante esta circunstancia. Sobre la situación social, que se presentan de manera indistinta en varias regiones del país, por ejemplo en Arequipa es una situación distinta a la de Puno y también distinta a la de Cusco y en Lima, lo que estamos siguiendo minuto a minuto. ¿Qué crees que va a pasar con esto? Bueno, lo que vemos es que hay regiones, entre ellas Puno por ejemplo, que tienen un rechazo casi absoluto a la presidencia de la señora Dina Boluarte y es indispensable que el gobierno empiece a desplegar estrategias para retomar el diálogo con las autoridades elegidas democráticamente en primera instancia en esta región, pero también con los líderes que seguramente tienen un rol político ahí. Si esto no se hace, lo que va a ocurrir es que los próximos años y mientras dure el gobierno de la señora Dina Boluarte, estos territorios van a entrar en una parálisis de obras públicas, en una parálisis, digamos en su proceso de construcción de desarrollo. Por ello es que creo yo que más allá de las palabras que seguramente se reconocen, es necesario llevar adelante un nuevo proceso con nuevos liderazgos dentro del mismo gobierno que les permita retomar el diálogo como mecanismo para fortalecer nuestra democracia y para empezar a llevar una gestión pública que tenga resultados de cara a los grandes retos que tiene nuestro país. Ahora, ya esto, digamos ya la última parte de la entrevista, ¿no crees tú que el Cusco puede tener un protagonismo ahora para con el gobierno central? Porque un cusqueño es ahora el que preside el Congreso de la República, estoy hablando de Alejandro Soto, ¿no crees que es un momento que el Cusco debería aprovechar? Bueno, en realidad hay que entender mucho las funciones que cumplen cada uno. El señor Alejandro Soto, que ha sido recientemente elegido presidente del Parlamento, no tiene función ejecutiva. Ya no tiene función ejecutiva, él no tiene capacidad, digamos, de gasto de ejecutar presupuestos, llevar adelante obra pública y otro. Esa es una función netamente del Ejecutivo. En realidad, el hecho de que haya un cusqueño ahí en el Parlamento no significa absolutamente nada para el Cusco. En realidad nosotros tendríamos que exigir cosas para el Cusco al gobierno central o al gobierno regional. No olvidemos, Helio, que nosotros somos la región con la mayor cantidad de presupuestos. Pero lamentablemente las autoridades, tanto el alcalde, el gobernador regional, no quieren conversar con Dina Boluarte, ¿no? Con el Ejecutivo. Y entonces ahí el puente está roto. Te agradezco mucho, Iván, por este análisis. Gracias por la oportunidad, Helio. Agradecer exitosa y desearle a todos los peoros nos felices y a estas patrias. Bien, muchas gracias a Iván Hurtado, analista político, que ha compartido sus pareceres, sus enfoques aquí en este programa especial.